Sona Franca le presentó esta semana una investigación sobre un asunto que no es una novedad en Guanajuato y ha sido tocado en varias ocasiones por otros medios de comunicación sin que pase nada hasta el momento. El SINACER, un sistema de diagnóstico clínico en línea con una ambiciosa intención de generar una base de datos con los pacientes de la Secretaría de Salud en Guanajuato, el Seguro Popular también, nació como un proyecto de alto impacto innovador. Se le destinaron recursos en el gobierno de Juan Manuel Oliva, aquí ya usted lo leyó. Sin embargo, nunca se previó hacer un estudio de la localización y de las condiciones de las unidades médicas que estarían abasteciendo a este sistema, donde todavía tienen dificultades con energía eléctrica, con el internet, muy precarias las instalaciones, con la capacitación del propio personal. Se buscaba instalar un mecanismo de digitalización de expedientes y el programa terminó como una intención absolutamente fallida, pero lo malo, lo delicado es que le costó al gobierno de Guanajuato y a los contribuyentes de Guanajuato más de 165 millones de pesos. ¿Planeación? Parece que ninguna. Mi compañera Carmen Pizano se encuentra en la línea telefónica para platicarnos más de esto. Además, estuvo charlando al respecto con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado panista y exsecretario de Salud de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los auditorios. Pues mira, comentan que este tema que ya hemos dado seguimiento es don Afranco, que aunque fue un programa que nació desde el año 2008 y que empezaron las primeras observaciones del ente dedicado a la auditoría, como es el órgano de fiscalización superior, entre 2012-2013, pues estamos en 2017 y todavía por ningún lado podemos conocer avances de qué acciones se están tomando para recuperar, si no todo, al menos parte de este recurso que es como lo está indicando la auditoría, bueno, el órgano de fiscalización superior, ahora Auditoría Superior del Estado, por el programa Sin Hacer, un pedido programa que le costó al necesario más de 165 millones de pesos. Y platicando con Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado local, el que además estuvo en la Secretaría de Salud después de Jorge Armando Aguirre Torres, bueno, para poner un poco en contexto, cuando nace Sin Hacer, nace con Jorge Armando Aguirre al frente de la Secretaría de Salud. Después viene toda esta serie de señalamientos de corrupción al interior de la dependencia, sale Jorge Armando Aguirre y llega de manera provisional Héctor Jaime Ramírez Barba, creo que estuvo como ocho meses nada más. Sale en medio de escándalos de corrupción, Carmen, no se tocó el tema Sin Hacer, pero había otros puntos donde la estructura de Jorge Armando Ramírez no salió bien, luego librada, hubo observaciones directas en la Secretaría de la Gestión Pública en ese tiempo, ¿no? Ajá, exactamente, sí, así es, Arnoldo, sale Jorge Armando Aguirre para el cierre del diseño de Oliva, llega Héctor Jaime Ramírez Barba, que nada más esto te comento a aproximadamente ocho meses en la Secretaría, y se va porque se va a coordinar la campaña de Miguel Márquez, Márquez y se queda, ¿cómo quedan? José Luis Mosqueda. Juan Luis Mosqueda. Juan Luis Mosqueda. El actual vocero para el Dengue. Exactamente. Pero bueno, platicábamos con Héctor Jaime Ramírez sobre esta situación porque las observaciones empiezan entre 2012 y 2013 por el fallido programa Sin Hacer, y platicando con él nos comentaba que a él le tocó conocer el programa, incluso lo califica como un programa innovador, como un buen programa, porque en ese momento no se conocía nada sobre, bueno, la tecnología no estaba tan avanzada. Él hablaba de cuando iban a unidades médicas que se encuentran en municipios del noreste, todavía se llevaban aparatos muy grandes para poder estar en comunicación porque una señal de teléfono no había, mucho menos internet, no había cómo estar digitalizando. Entonces cuando se crea Sin Hacer, como un programa muy innovador y que le apostaba, ¿no? Porque se trataba de digitalizar todos los expedientes clínicos de los derechos habientes del seguro popular, le toca conocerlo, pues cuando se están haciendo las pruebas, se dan cuenta que no funciona. No funciona porque no hicieron una revisión previa precisamente de estas condiciones en las que se encuentran algunos municipios, sobre todo en el noreste del estado, como doctor Mora, Gichu, Victoria, donde nos comentaba Héctor Jaime Ramírez Barba que incluso todavía, bueno, cuando él estaba secretario de Salud, había ocasiones en las que se iba la luz eléctrica en las unidades médicas cuando había fuertes vientos, ¿no? Entonces querer implementar un programa de esta naturaleza con una inversión millonaria sin antes haber hecho esta revisión donde las condiciones no daban para poder hacer tremenda inversión, pues bueno, ya lo llevó al fracaso total, pero que a él no le tocó. Es decir que no hubo planeación, Carmen. Héctor Jaime es un fanático de la planeación, es más, tiene sus maestrías y sus posgrados en administración pública precisamente. Yo creo que él pudo apreciar de cerca cuáles eran los puntos débiles del programa que estaba heredando. Exacto. Sí, él dice, bueno, nosotros vimos y cuando estábamos haciendo las revisiones nos damos cuenta que no está funcionando, pero comenta que a él todavía no le tocó ningún proceso jurídico ni administrativo porque todavía no salían las resoluciones del órgano de fiscalización superior. Y efectivamente, por ejemplo, ya el cierre de la auditoría integral fue en 2013. Entonces ya le tocó presentarlo a Ignacio Ortiz Aldana en la administración de Miguel Márquez Márquez. Pero bueno, entonces ya se venía advirtiendo y esto se refuerza, Arnaldo, estos comentarios que nos hacía Héctor Jaime Ramírez Barba, se refuerza con una bitácora que está publicada en internet y que, bueno, ahí estuvimos revisando. Se trata de una bitácora que realizó Adolfo Murrieta. Es un ingeniero que trabajó con la empresa CONTEN, que es la de conectividad y telecomunicaciones. Él estuvo trabajando para esta empresa haciendo levantamiento de la infraestructura tecnológica. O sea, iba a cada unidad médica y revisaba en qué condiciones tenían y si tenían equipo tecnológico y cuáles eran las circunstancias del lugar. Incluso él detalla muy bien en toda esta bitácora, son 24 días en los que él recorre. Es todo un diario de campo, Carmen, con muchos detalles, ¿no? Sí, recorre. La zona noreste durante 24 días habla de cómo se tiene que llegar, que tiene que atravesar ríos, que hace horas y horas de trabajo por las malas condiciones en las que están los caminos. Llegan unidades médicas de Tocpan con que incluso tienen un equipo tecnológico muy obsoleto, los cables enredados. O sea, hace una... Nidos de avispas en las acometidas de luz eléctrica. Bueno, por supuesto, de internet ni hablar. Máquinas de escribir viejísimas para hacer recetas todavía porque las computadoras no tenían impresoras, ¿no? Una tras otra va detallando estas cosas. Sí, y de que, una, las condiciones dentro de los... Incluso tú ya comentabas, no hay luz eléctrica en las unidades, en algunas unidades médicas a las que llega, hay poco personal. Hace el recuento desde la infraestructura de una unidad médica en la zona noreste hasta la revisión de los caminos para llegar. Entonces, con este programa se pretendía tener fibra óptica. Imagínate que llegue la fibra óptica a una de las comunidades más alejadas de Jichú para que pueda... De San Luis de la Paz, que es enorme. Veo un lugar al que le toma cuatro horas en llegar, el poblado del Realito, casi ya en los linderos con San Luis Potosí, ¿no? Exactamente. Así es, Fernando. Y bueno, ahí viene como... Estos levantamientos se hicieron, déjame comentarte, él termina en el 2009. O sea, desde el 2009 él ya está documentando las complicaciones para poder implementar. Pero bueno, aún así no frena... Bueno, Carmen, pero recuerda, el programa estaba planteado en 67 millones. Probablemente fueron este tipo de complicaciones las que lo llevaron a 165 millones de pesos. Se supone que el recurso había para superar estos obstáculos. Lo asombroso es que ni con eso el programa pudo funcionar nunca. Efectivamente, Fernando. Y bueno, también me gustaría retomar en que él es trabajador... Bueno, fue trabajador de la empresa Conectividad y Telecomunicaciones, Contel, que es una de las que tiene el mayor número de contratos en la auditoría, en los documentos de la auditoría que tenemos de nuestro... Pues nos pudimos dar cuenta que es de los que tiene... Los contratos se ascienden a más de 25 millones. De estos 165 que se destinaron, más de 25 fueron para esta empresa Contel, para la que trabajó el ingeniero que documenta todas estas condiciones en las que se encuentran. Y otro dato interesante y que, bueno, yo no conocía, es que para el CINACER hubo recursos federales. Eso no lo comentaba Héctor Jaime Ramírez Barba y que por eso él también me di... Bueno, me comentó que iba a ayudarme a conseguir una ficha para saber qué estatus tiene, pero él decía, no sé si las acciones para recuperar el monto se hayan iniciado desde el Estado o la Federación, porque había recursos federales. Y él decía, bueno, era tan bueno el programa que estaba impulsando Jorge Armando Aguirre que convenció a la Federación de aportar recursos. Entonces, no se sabe si el monto observado pertenecía a recurso federal o recurso estatal. Entonces, pudiera... Si es recurso federal, a quien le toca hacer las acciones legales para hacer las recuperaciones a la Auditoría Superior de la Federación. También. Pero bueno. Pero después de muchos años ni siquiera se sabe si esto ya originó algún tipo de denuncia, de reclamo, de petición de reintegración de los recursos. Es un universo totalmente opaco. Sí, parece como que lo quieren mandar al tajón, ¿no? Ahí a dar carpetazo y que nadie ya se entere y que se olvida del sinhacer, ¿no? Porque de verdad no hay donde conseguir información sobre algunos avances o no los hay. Te comento, yo de manera extraoficial solamente conozco de una civil por tres millones de pesos, pero es extraoficial porque en ningún lado he podido corroborar que exista. Pero tampoco hay nadie preso por eso, ¿eh? Ah, no. Y ahí ni siquiera puedes alegar que tienen fuero. Son exfuncionarios públicos muchos de ellos. Así es. Así es, Hernando. Y bueno, también aparte que no existe el fuero en Guanajuato, ¿no? Digo, no tiene nada que ver, o a lo mejor sí tiene que ver, pero me llama mucho la atención el contraste con que Bárbara Botello, que seguramente hizo muchas tropelías, además de esta que la tiene en un predicamento, se le está denunciando por millón y medio de pesos. Se está yendo al Congreso a pedir su desafuero y se está haciendo una gran puesta en escena mediática. Bueno, pues aquí también debería pasar lo mismo y debería pasar lo mismo con la misma intensidad. Miguel Márquez ha tenido en sus manos desde 2012 la posibilidad de esclarecer este desvío de recursos de un área muy sensible, que es la Secretaría de Salud de Guanajuato. Hoy sumida en una crisis, además. Entonces, todo esto marca un contexto, Carmen. Así es, Hernando. Así como lo comentas. Bueno, sí hace falta un sistema anticorrupción, pero uno que sí funcione y que no tenga criterios partidistas para que actúe de forma pareja. Le urge a Guanajuato como le urge a México. Pues seguirán saliendo temas sobre esto, Carmen, porque creo que es algo que no puede quedar así nada más y desaparecer y que otra vez nadie se ocupe de ello, ¿no? Sí, sí. Habremos de revisar si con la implementación, lo que tenemos que consultar todavía con legisladores y con la implementación del sistema de anticorrupción, se pueden retomar casos como este para darle mayor eficiencia y que, bueno, que se revise a lo mejor un tema que está encarpetado y en un cajón en el olvido, ¿no? Así es. Isabel Tinoco algo deberá saber de esto, ¿no? Ay, bueno. La enérgica Isabel Tinoco que castiga con tres días a Fernando Oliveira por que no hizo las cosas bien para aplicar 60 millones de pesos también. Así es, Hernando. Bueno, Carmen, ¿algo más en Guanajuato, en el Congreso? Híjole, muchísimas actividades. Hoy en sesión hay un 40 puntos en el orden del día y comentarte que hasta el momento, bueno, yo me encuentro en el Instituto Electoral porque también hay sesión, están por aprobar el anteproyecto de presupuesto para el 2018 en el IEF. Entonces, por eso estoy ahorita en la sesión del IEF, pero en la sesión del Congreso hay 40 puntos, por ahí está mi compañía de Tres Seguras y apenas hace unos minutos me comentaba que también el presupuesto de egresos para el Poder Legislativo fue aprobado hace unos minutos. 5% es inflación, pero en un año delicado. Bueno, y ya ha asumido el asunto de que este Congreso nos cuesta más porque simple y sencillamente está en una casa más grande, ¿no? Sí, 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 los servicios y el mantenimiento y todo lo demás. Entonces, bueno, eso se está dando allá. También iban a aprobar puntos importantes. Iban a aprobar el tabulador máximo para los ayuntamientos, las recomendaciones que hacen cada año y que más del 50% de los alcaldes se la pasan por un ladito porque no hacen caso. Los votos máximos de lo que debe ganar un alcalde, un regidor, un síndico de cada uno de los municipios, de acuerdo a un estudio que hace desde el Congreso del Estado, viene la aprobación de esta tabla. También, no recuerdo ahorita qué otros puntos importantes, pero ya nos anunciaban que para el apartado de asuntos generales pudiera haber discusión porque se hablará Santiago García López, el dirigente estatal del PRI y diputado, del tema de este presunto cártel que nació aquí en Guanajuato y la reacción de Carlos Amarripa y de Álvaro Cabeza de Vaca en este punto. Vamos a ver qué es lo que comenta. Yo supongo que va a pedir nuevamente la cabeza de ambos encargados de la seguridad en Guanajuato. Y también habrá otro punto donde la diputada Prisa Guadalupe Velázquez Díaz va a hablar por las denuncias presentadas y la solicitud de juicio de procedencia para Bárbara Botello. Hasta el momento eso es lo que nos han adelantado, que son 40 puntos, seguramente estará terminando por ahí de las 4 de la tarde. Los periodistas entonces se suben al rin con el tema de Bárbara Botello. No todos, hay que decirlo, hay otros que han marcado distancia, como es el caso de Azul Echeverry, el de ayer. Bueno, sus ex aliados del Partido Verde tampoco quieren saber mucho del asunto. Santiago, que ya se pronunció, no fue muy enfático. Vamos a ver qué pasa rato en el Congreso. Si alcanzamos, pues aquí lo consignamos, Carmen. Si no, ya lo leeremos más tarde en la página. Bien, y también más adelante el presupuesto para el IES. Tendrá que venir interesante. Vamos a ver cuánto van a pedir, porque además del financiamiento... Les recortaron el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, pero pues ahora como yo creo que no tendrán, o no habrá por dónde recortarles, porque es daño electoral. Claro. Pero vamos a ver cuánto piden para su operación y para la organización de las elecciones y cuánto para los partidos políticos viene por 196, 198, algo así, millones de pesos. Además ya el tribunal les pidió que también le dieran a los partidos chiquitos, ¿no? Que por ahí habían dejado fuera. Al PT y Encuentro Social solamente financiar campaña. Muy bien. Carmen, gracias por el reporte. Gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego.